hola qué tal a todos bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy vengo con un haul de cosco así que comencemos con este paquete de huevo vienen 24 huevos en este paquete para que nos rindan perfectamente para toda la semana también compramos un contenedor de moras azules están súper dulces ricas ricas un contenedor también de fresas es verano hay que comer fresas una bolsita de ejotes nos encantan los ejotes también compramos un paquete bueno vienen dos paquetes de jamón y también compramos esta mermelada es reducida en azúcar y si no me equivoco es de cereza y moras está rica no tiene mucho azúcar así que para nosotros está perfecto un pollo rostizado unos plátanos también tenemos por acá yogur griego y mayonesa hecha base de aceite de aguacate tres macetas a leche orgánica tenemos también por aquí el aceite de oliva estos refrescos que nos gustan estos de coco estos rollitos de coco están ricos altamente recomendables y también tenemos por aquí leche en almendras que nos hacían falta y ese es todo el juego así que espero y les hayan gustado las compritas de esta semana y nos vemos en un próximo vídeo si les gustó suscríbanse adiós suscríbanse adiós